También anoche, pero en el Centro Sociocultural de Caixa Galicia, la presidenta del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, ofreció una conferencia invitada por la Asociación de Mujeres Empresarios Dourense. Medio centenar de personas acudieron a su charla, entre las que se encontraban el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, o la concejera de Termalismo, Marta Rivas.